Bueno, yo vine para acá convertido en gallo porque la popi no puede verme, la popi no puede verme. ¿Dónde estará esa muchachita? Si me ve me va a matar golpes. Me voy a quedar aquí un rato a ver si no la veo. Ay no, pero yo tengo que irme. Eso es convertirme en persona normal. Yo tengo que dar la cara porque ella tiene que perdonarme porque, ajá, ella tiene que entender que yo tengo más mujeres y ella no me quería. Yo voy a dar la cara, yo estoy guillado de correr ya. Yo voy a dar la cara porque yo soy un hombre. Nunca puedo perder el estilo. Así que, popi, agárrate que voy por ti. Hoy tú me perdonas o me abandonas. Ay, Dios mío. Yo no pude dormir pensando en lo de flaquito porque él cree que con eso él me iba a ser a mi mamá. Pero si yo me la cobro, me la cobro o me la cobro. Pero ¿cómo? Pues yo ya lo sé. Pues yo voy a buscar a dos muchachos y le voy a hacerlo a él. Él no va a aguantar. Eso es lo que yo voy a hacer. Déjamelo a buscar. Qué bueno. Oye, yo quiero que tú me hagas un favor, ¿tú me lo haces? Sí, claro. Oye, yo quiero que tú seas mi novio. Oh, claro que sí. Pero no es de verdad. Es por un día. Yo te voy a pagar. Es para darle a la flaquito. ¿Cuánto? ¿En cuánto tomaba? 500. Vamos. Vamos, 20. Ay, yo te asentado. Hey, Adrian, ¿cómo estás? Hey, popi, dime a ver, ¿qué es lo que? ¿Todo bien? Oye, yo quiero que tú me hagas un favor. ¿Qué es lo que hagas? ¿Favor? Sí. Bueno, depende. Si tú me alcanza. Yo quiero que tú seas mi novio. ¿Cómo? ¿Y no era mí? Yo quiero que tú seas mi novio. ¿Y no era yo? Tranquilo. ¿Novio tuyo? Sí. No, pero claro. Pero ven acá. No, no es novio de verdad. Es por un día. Yo te voy a pagar para que tú seas mi novio. No, por un día, un rato. Yo te voy a pagar 500 pesos para que tú seas mi novio. Espérate, ¿tú me vas a pagar para que yo sea tu novio? Ajá. ¿Por un rato? Sí. Es que le quiero hacerlo a flaquito. Ah, ¿tú le quieres hacerlo a flaquito? Sí. ¿Con este papi chulo? No, con ustedes. Porque aún no somos mamás. ¿Con este papi chulo? No, con ustedes. Vamos, dale, vamos. Vamos, vamos, vamos. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Pero Dios mío, yo soy mesa. ¿Por qué está arriba de mí? Pero somos novios. Pero que no, no. No, no, pero yo no puedo creer lo que yo estoy viviendo aquí ahora mismo. Yo no puedo creer lo que yo estoy viendo a ti. ¿Qué? Tú me estabas peleando a mí porque yo tenía dos mujeres, ¿verdad? Sí. ¿Y qué haces tú con este cultivo y este pelagato? Este es mi novio número uno y este es mi novio número dos. Ah, ¿es tu novio número uno y tu novio dos? Sí, Kiko, mi novio número uno. A ustedes dos, lo que yo les advierto es que agarren y piquen ahí. Usted no puede mentir a nadie porque esos son mis novios. Ah, son tus novios, ¿verdad? Y yo preocupado porque tú estabas celosa, pensaba que estabas en mí, pero lo que yo veo es que tú estás en estos dos. Sí. Los novios de ella, los marios de ella. Ustedes se las van a ver conmigo los dos. Somos dos, pero uno solo, papi. Está bien, yo soy una sola amiga. Somos dos, es más, somos tres porque hasta ella está aquí. Claro que sí. Está todo. Está todo. Cuéllese. Ya, ya. Yo le pago ahora. Es que lo que mira. Vamos, vamos a seguir, vamos a seguir. Tal vez. Necesito un favor tuyo. ¿Cuál? Tú sabes que la papi quería darme un golpe. Pero ahora anda con dos noviecitos ahí, que me caen mal. Como para darme celos a mí, entonces yo me quiero convertir en tío. Para ir allá y darle dos galletas a los tipos. ¿Y cuánto tú me vas a dar? ¿Tú te vas a dar 100? No, 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 no me vengas. No, pues me convierto a 100 entonces. ¿Tú eres la que sabe? ¿Quinientos pesos o seis mil pesos? Está bien, quinientos. Hermano, tú no me mastigueras que yo. Te voy a dar seis mil. Está bien. Que tú no me engañas. A ver, cerrar los ojos. De eso convertirme en Danny Baker. Tú verás, le voy a meter su galleta. Pero despídense, mamá. Porque como que hace mucho calor. Oiganme, todo está saliendo bien, exactamente bien. Cuando ustedes ven al flaquito, ustedes se me pegan. Pero para ahora, tú como que me estás divareando con los clientes. No, porque estoy dando de mí. Ay, mira que niña niña más linda. Hola, bebé. Hombre, ¿y por qué tú haces eso? No, vaya. Pero ni... Pero tú viste. Pero esa niña, ¿tú la conoces? Mira. Mira dónde esa niña tan linda y sacó toda esa fuerza para estar tan duro así. Mira, yo creo que me partió la boca. Me dolió. Ay, Dios mío. Me dolió la cabeza ahora. Ay, me pasé. Deseo convertirme en persona normal. Mierda, pero me quedó heavy eso. Hasta la mano me dolió. Soplo, qué galleta. Ay, pero mira quién está allí. Yo creo que es familia de la popi. Ya sé lo que voy a hacer. Tengo un plan. Esa es la mujer que yo encontré en el pueblo ayer, que me dio mis tabanones. Esa mujer es guapísima y yo creo que ella es la tía de la popi. Yo sé lo que voy a hacer. Me voy a convertir en ella, como ella peleona. Y voy a ir allá y les voy a botar los dos. Ya sé lo que voy a hacer. De eso convertirme en ella. Tú ves, ahora sí. Ahora sí lo saco de la finca. Yo necesito una voz de mujer. Aumentaré mi poder. Tú ven. Ahora sí, tú verás. Oiganme, tiene doble esa presión, flaquito. Y nada de cruzar por aquí, ni nada de nada. Estuvo hablando de flaquito. Y nosotros, todavía yo no me explico cómo esa niña nos dice galletón. Ustedes son dos lindas. La reunión, la reunión aquí. ¿Qué es lo que pasa? Con la novia de nosotros dos. Y la novia de los dos. ¿Qué vamos a hacer, Darlene? ¿Lo saca o lo saco? Pero es que yo estoy con mi novio aquí. Y usted nunca ha tenido problemas con eso. ¿Lo saca o lo saco? Pero es que usted nunca ha tenido problemas con los novios míos. Pero usted como novia. Mira, yo no estoy entendiendo la situación. Es que miren, tía, usted está en sus cinco sentidos. Yo sé que no es flaquito porque el flaquito no habla así. Yo sé que no es flaquito porque el flaquito no habla así. Se van. Oiganme bien lo que les voy a decir. Darlene no necesita dos arracabacas como ustedes dos. ¿Están entendiendo? Ok. Yo necesito un hombre como flaquito. Un hombre lindo, educado, limpiecito. Sí. Usted está en su día. Ningún su día. ¿Qué quiero? ¿Usted nunca soporta a flaquito? Mentira. Yo quiero a flaquito aquí en este hogar. Porque es un niño lindo, educado, que aporta a la sociedad. Por eso. Se me van. Óyense. ¿Y tú? Entiéndeme. Yo necesito que tú estés con flaquito. Pero que usted nunca soportó a flaquito. Pero que yo necesito a flaquito en tu vida. Flaquito es lo máximo. Óyeme. De verdad. Yo conocí a flaquito y ese tipo es la pampara. Vamos para allí. No he hablado nunca con flaquito. ¿Cómo? Tú sabes que no. Tú no sabes la relación de nosotros. ¿Dónde le ha visto el cuerpo? Flaquito es un papi. ¿Flaquito? ¿Su nombre lo dice? Sí. Pero admítelo. ¿Tú estás enamorada de flaquito? No. ¿Por qué? ¿Por qué le quieren hacerlo a flaquito? Porque de peso. ¿Pero te gusta? No. Dile la verdad. Admítelo. No lo admití. Bueno, yo soy tu tía. Acuérdate. Sí, pero que... Ah, ¿te gusta? ¿Ves? Yo te lo dije. Es que tú ibas a estar conmigo, como quieras que estés. Llévate a ver. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? Oye, flaquito eres tú. No, no, no. ¡Flaquito! ¡Ay, Dios mío! ¡Maldito huevo! ¡Flaquito! ¡Flaquito! ¡Flaquito!